El enemigo jurado del sexo es la cocaína. El tabaco, lo que descargaban de las lanchas. Y más tarde me di cuenta que era cocaína. A veces se decía que Galicia podía ser la pequeña Sisi. Dos millones de jóvenes españoles entre 17 y 25 años han probado algún tipo de droga ilegal, según el estudio realizado por la Dirección General de la Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo. El cannabis, la heroína y la cocaína son las drogas preferidas, si bien existe una gran diferencia entre el consumo de las denominadas drogas blandas y las duras. Empezaban las redes de heroína, principalmente turcas, en forma muy potente en toda España. Las redes del tráfico de hachís en Andalucía y desde Andalucía hacia toda Europa. Y la cocaína tenía un punto de entrada principal, que era el de Galicia. Enfermé, deshice mi familia, me separé, perdí el trabajo, los trabajos, varios, con ideas de suicidio diarias. Entonces decidí hablar con un hijo de los charlines para ver si conseguía meterme en el contrabando de tabaco. No es legal, pero si hay que recurrir a ello, pues recurro a ello. Entre 1974 y 1984, los contrabandistas de tabaco disponen del mayor número de personas y reclutan a una joven generación de vecinos de la ría de Arousa. El contrabando vive su mejor época. El contrabando de tabaco tenía una acepción social. Era asumido socialmente como una... No recuerdo que en una ocasión hicieron un programa en televisión, hace muchos años, un programa en televisión en que le preguntaban a los niños allí, en la zona de Cambados y por ahí. ¿Tú qué quieres ser mayor? Y hubo uno que dijo, yo contrabandista como mi papá. Pero es verdad. Veías por las esquinas de las calles allí la gente con cajas de cartón de zapatos y tal, llenas de billetes y tal, dándoselos a la persona que tenía que traerlas. Todo el mundo quería sacar dinero. ¿Quién está detrás del contrabando de tabaco? No es fácil saberlo. Los contrabandistas actúan dentro de organizaciones disciplinadas y coordinadas interiormente. Tipo Grandes Familias. En el año 82 se creó la primera ley penal del contrabando. A partir de ese momento el contrabando es considerado como delito. Y entonces ya empiezan las investigaciones en serio sobre el contrabando. Se hace una grandísima investigación. Fueron noventa y tantos detenidos. A primeras horas de la tarde y a 45 nudos marinos, el equipo deportada parte de una batea rumbo a Altamar con un alijo que acaban de rescatar de una batea para esconder en otro punto más seguro. Yo era delgadito y de los tratamientos fuertes que tenía, antidepresivos, tranquilizantes, pues no fui capaz de hacer la descarga. Yo creo que en el tercer paquete o sí me caí. Ahí me dije, Dios mío, es que no vales ni para esto, macho, ya. Bueno, yo me quería morir. Me recuperé y la última fase de la descarga sí ayudé a descargar. Y pagaron 200.000 pesetas. Estos hombres y muchos más eran desconocidos hace 10 años en Colombia. Y se han hecho con el control del 80% de la cocaína que se consume en el mundo. Escobar es un prófugo de la justicia que, sin embargo, entra y sale del país. En el mismo sumario está Jorge Luis Ochoa, uno de los dos colombianos cuya extradicción aconsejó el gobierno español esta semana. El contacto entre los cárteles colombianos y los gallegos se realiza en su mayor parte en las cárceles. Entonces, en ese momento, los cárteles colombianos pensaron en abrir mercados en Europa. Y pensaron, ¿cómo podemos hacer esto? Principalmente buscando a esos contrabandistas de tabaco gallegos que quieran pasarse a esto. Si la estrategia de utilizar Galicia como puerta de entrada para la cocaína en Europa, creo que fue una elección natural. Había crisis económica. El franquismo había dejado a España sin una estructura judicial fuerte. ¿Por qué allí? Porque, bueno, la configuración de las propias costas gallegas facilita enormemente ese tráfico. Los vericuetos de los pequeños islotes de las rías y, además, ya había una estructura que era la del contrabando en la que había muchas redes que eran expertos en la huida. Como decía un veterano contrabandista, decía, bueno, es que aquí tenemos costa, tenemos barcos, tenemos hombres y tenemos cojones. Y es verdad que se llegaba a descargar hasta el día. Si el hombre cae ahí, ¿qué día? A la mañana, a las 10, 11, 12, cualquier hora del día. Cualquier hora del día. A las 4, 5, 6 de la tarde. Hombre, no, aquí, ahí en el puerto. Y hubo, hubo determinados personajes, que sé, muy fuertes en el contrabando de tabaco, que no tuvieron escrúpulos de ningún tipo en pasarse al tráfico de estupefacientes. Ningún escrúpulo. Lo importante era ganar dinero. Y resulta que cuando fui a la descarga, comprobé que no era tabaco lo que descargaban de las lanchas. Y al principio no sabía lo que era y más tarde me di cuenta que era cocaína. La cocaína, que es el petróleo de los tiempos modernos, ¿no? El petróleo y la cocaína son lo que mueven el mundo. La heroína, en los primeros años 80, causó verdaderos destrozos entre la juventud. Muchas familias sufrieron el embate de la heroína y tuvieron en sus filas, perdieron a hijos. Él esnifaba, esnifar, ¿no? No, no se pinchaba. Y un amigo le dijo, Nito, ¿qué estás haciendo? Que no estás aprovechando la droga. La droga hay que meterse en la vena para que sientas lo que tienes que sentir. Nito decidió acapar con su vida después de una década enganchado a la heroína. Tenía sida y no quería ver sufrir a sus padres. El pobrino, el bispo, le dijo a una señora de Bionada, no, ahora estoy acabando con mi madre, porque yo sé cómo era mi madre, que él siempre se llevaba una foto mía. Y en el bolsillo dije, mire cómo era mi madre, ahora cómo está, por culpa mía. Y toda la mitología que la rodea. Por ejemplo, la mitología sexual es muy falsa. Porque es verdad, y quien tome cocaína puede confirmarlo, que da la sensación de poder durar más. Pero al final llega la impotencia, la anorgasmia, el no orgasmo. La cocaína es el enemigo jurado del sexo. Este pazo que domina la ría de Arosa ha sido comprado recientemente por gente de los charlines. Han pagado por él cerca de 100 millones de pesetas. La ostentación económica de estos personajes de los narcotraficantes era muy cantosa, porque se hacían grandes mansiones, unas mansiones impresionantes. Para el que yo trabajaba, Merchor Charlin, pues tenía dinero desde los calcetines, en los calzoncillos. A la hora de coger dinero, cogía de cualquier bolsillo que tuviera delante o de atrás. Había billetes por todos los lados. Este es Sito Prado. Representa el caso más llamativo de la nueva generación de empresarios relacionados con el contrabando. Yo por mi pueblo tengo visto pasear a Sito Miñán con un Ferrari Testarosa, bien rodeado de chicas, la rubia, la morena, la otra. Su particular milagro económico le ha permitido acceder a la presidencia del Club Juventud de Cambados, la localidad de las Rías Baisas donde nació. En tres años consiguió ascender al equipo a segunda B, siempre con unas plantillas generosamente pagadas. Que si el campanario de la iglesia crea el Club Deportivo Cambados, los jugadores del Club Deportivo Cambados cobraban más que el Celta de Vigo, el Deportivo La Coruña. Claro, lo que pasa es que la gente en este caso no valoraba la procedencia del dinero. Como premia su interés por el club local, el domingo pasado recibió un homenaje de la corporación municipal de su pueblo. Todo esto rompe la imagen del gángster tipo Al Capone, siempre criminal, malvado, violento, que coge el dinero y lo mete en las lavanderías. No, ya no es así. Cómo era el modus vivendi, cómo estamos hablando de ostentación de pazos, de los primeros cadáveres en camión frigorífico. Si España hubiera tenido una mafia española, habría sido mucho más difícil para las organizaciones sudamericanas e italianas. Tiene bandas, killers, pero no una mafia, es decir, no tiene reglas propias. Ahora sí, efectivamente, episodios violentos y los hubo. A veces se decía que Galicia podía ser la pequeña Sicilia y rápidamente desde los estamentos oficiales se decía Galicia no es Sicilia. La verdad es que yo he pasado por alguna experiencia, a mí en alguna ocasión me han intentado sobornar, incluso con cantidad de dinero, y pienso que a lo mejor otros nos han resistido. Yo mismo he tenido mis dudas, y lo digo así a la Cámara. La verdad es que gracias a Dios he vencido esa tentación, esa situación. La red de complicidades es que está en todas partes de la administración, está en las delegaciones telefónicas, está en los bancos, en los bancos. Ese es el núcleo. Que haya personas, funcionarios implicados, funcionarios, que se dedican, que su actividad o que su obligación es la lucha contra la droga. Pues eso pasa en todos los sitios, eso es inevitable, eso no se puede... Y yo creo que en España tenemos un índice mínimo de esas cosas. Pero siempre hay una velja negra, inevitablemente, siempre la hay. En Oya, el juez y el alcalde han denunciado la presunta connivencia de guardias civiles con el narcotráfico. Otra denuncia similar en junio de 1983 concluyó con la expulsión del cuerpo de 14 guardias civiles en Ogrove. Hay que tener en cuenta que en España la primera vez que se habla de efectos oficiales en un programa político fue en el año 93 sobre crimen organizado. La expresión crimen organizado no existía. Claro que pudo haber llegado a ser una Sicilia, en Alicia. Estuvo muy cerca, muy cerca. El presunto contrabandista Eladio Uviña, hermano del capo Laureano Uviña, fue atropellado frente a una discoteca en Caldas de Reis. Otro jefe, Sito Carniceiro, también murió arrollado por un vehículo cuando salía de un pub céntrico de Pontevedra. Si hubiesen querido matarnos, nos hubiesen matado, sin duda alguna. Yo recuerdo la primera vez que había cortado los frenos, veníamos por una carretera, venía mi padre conmigo y bueno, cuando quiero pisar el freno me doy cuenta que estoy sin frenos y tal. Con tan buena suerte que salimos de una recta muy pronunciada, empezamos así a subir un badén y entonces fui dejando amortiguar el coche. De las familias de narcotraficantes de aquella zona, posiblemente la de los más importantes desde el punto de vista periodístico, desde el punto de vista de llamar la atención, hubiese sido una de ellas la familia de los charlines. La familia Charlin, que comienza con Manuel Charlin Pomares en ese momento, continuó después con el hermano Melchor, continuó con el padre, con la hermana, con la sobrina, con el tío y hasta el día de hoy, que parece ser que no aprenden otra cosa nada más que traficar con droga. ¿Basta usted que sus hijos y sus yernos estén todos reclamados por este delito de tráfico de drogas? Sí, ¿y qué me dice usted a mí? ¿Y qué me dice usted? También yo estoy en la cárcel por tráfico de drogas. Pero eso no quiere decir que yo haya visto la droga en mi vida. No sé, es frío y calculador distante y peligroso desde mi punto de vista. Luego tenía otro hermano, con el que yo tuve una anécdota muy simpática, en una ocasión se había cogido un barco en alta mar y este señor estaba hablando por teléfono, estaba dirigiendo la operación, hablando por teléfono en la cafetería de un camping, entonces nos fuimos a por él. Cuando se vio rodeado de coches, el tío, claro, vio a gente desconocida y se echó la mano en la cabeza, qué alegría, señor León, verle a usted. Creyó que eran sicarios colombianos que venían a cargárselo. Hijo de agricultores humildes de la localidad pontevedresa de Cambados, Laureano Ubiña era hace 10 años un industrial arruinado. Su empresa de transportes había fracasado. De repente, en 1985, aparece al frente del Pazo de Bayón, un histórico edificio rodeado por 35 hectáreas de cepas de albariño, valorado entonces en 800 millones de pesetas. Es una persona que a raíz de comprar Pazo de Bayón, pues coge mucha fama allí, de ser una persona adinerada gracias al narcotráfico. Laureano Ubiña es un personaje especial por su carácter, por su manera de ser, es un hombre muy, con una forma de reaccionar muy violenta. ¿Le agredió usted en la cárcel? ¿Eh? ¿Sí le agredió? Sí, señor, le dio dos tortas y una patada en el trasero. Yo la verdad es que lo despreciaba bastante, tengo que decirlo, no la verdad, pero decirte tú, tú, tú lo que quieres es que te haga un hijo, cosas así, esas barbaridades, ¿no? Pero era muy chulo, muy prepotente y además se erigió en el jefe de la pandilla, ¿no? Pregunte lo que quiera, ya tenía ganas de verle yo a usted también cara a cara, que hace tiempo que no le veo. Por favor, por favor. Pregunte, pregunte, que estoy yo esperando por usted. Él no se daba cuenta de que estaba poniendo en su contra a las personas que lo estaban juzgando. Cambados, Vila García y Vilanova de Arousa, localidades de la comarca del Salnés, que tiene más de 100.000 habitantes, ha visto cómo en los últimos años, al mismo tiempo que el contrabando, han aparecido nuevos empresarios con un gran poder financiero contra los que nadie puede competir. El dinero era para las personas que vivían de él, que eran los que ya no narcotraficantes, sino porteadores, los que ayudaban a bajar las cajas, todo eso. Pero después, el invertir ese dinero en crear puestos de trabajo en Galicia, absolutamente no, lo que hacían era llevarse el dinero para paraísos fiscales. Esta gente aprende a moverse en los paraísos fiscales, aprende a moverse en la banca suiza como perico por su casa, ¿sabes? La mercancía puede ir cambiando, pero al final hay una mercancía que es el poder y el dinero. Esa es la mercancía. No obstante, a un boss le parece exactamente lo contrario. La ilegalidad es solo un momento de la legalidad. Él tiene su empresa, su restaurante, su fábrica, su seguro, y todo es legal, salvo en un momento, cuando tiene que recoger el dinero. Entonces ese dinero es una actividad ilegal. Las playas de Los Molinos, cerca de Muxía, son muy frecuentadas de noche. Vecinos del pueblo han visto descargas aquí, y también las han visto en el puerto, y por cierto, muy bien organizadas. Yo lo que hacía con ellos era ir a descargar, y después era también para repartir los kilos de cocaína. La cantidad fuerte la guardaban ellos en un sitio secreto, pero después en cantidades pequeñas de 10 kilos las guardaba yo. En la persecución participan la LVR-11, una Zodiac de 100 caballos de potencia, y uno de los helicópteros de aduanas en el que iba nuestro cámara. La planeadora que desarrolla más velocidad pretende escapar dando vueltas y revueltas, jugando a entrar y salir de las rías de Arosa y Noya, e intentando deslumbrar al helicóptero que va dando por radio la posición. Iban las lanchas, estas lanzaderas que había que eran impresionantes, que algunas de ellas llegaban a tener hasta 3.000 caballos, y estas se acercaban a los barcos nodriza, y allí recogían la droga y la traían para tierra. Pero tenían un hándicap, y era el problema del combustible, porque claro, una lancha de estas con 3.000 caballos consume muchísimo combustible. Entonces lo que hicieron, lo solucionaron de una manera muy interesante, y es que en medio del camino entre el barco nodriza y tierra, situaban un barco pesquero pequeño o un barco mercante pequeño, y ese estaba lleno de bidones de combustible. Y allí era donde se abastecía, a la ida y a la vuelta. E incluso las utilizaban esos barcos pequeños, porque si se veían algún problema, dejaban allí guardada la mercancía y se iban vacías, y ya volverían a buscarla. Cito Prado. El servicio de aduanas le considera hoy el capo reconocido de la organización más fuerte y activa de las que operan en la costa española. No es una persona de estudio, yo creo que era semi-analfabeto, pero era muy inteligente, era muy buen planeador, realmente era un buen profesional para entrar con las planeadoras en las Rías, conocía a las Rías como la palma de la mano, y después efectivamente, cuando nosotros empezamos, él empieza a ser caritativo. El que Cito Miñanco fuese o quisiese ser un benefactor con el equipo de fútbol y tal, no es ni más ni menos que una operación de lavado de cara para poder introducirse en la sociedad como una persona honorable. Para nada él tenía los sentimientos de ser un benefactor. Todas las fuentes oficiales consultadas coinciden en que si bien en España no se puede hablar de bandas mafiosas organizadas, existen grupos que controlan el tráfico y distribución de droga, tanto cocaína como heroína. El gran aldabanazo son un grupo de mujeres, aquí fueron un grupo de madres que rompieron el silencio y señalaron con los dedos lo que estaba pasando. Empezamos denunciando 38 bares en Vigo que vendían drogas duras, con nombres y domicilios, ubicaciones, a gente que estaba colaborando con la policía, que eran narcotraficantes, a cambio de las colaboraciones seguían en libertad con sentencias firmes. Quiero decirte, tensamos al máximo las situaciones, al máximo. Hubieron la valentía de rebelarse contra aquella sumisión, o esa sumisión que significa ver a los hijos sufrir, ver a los hijos morir. Surgió, ¿no? Porque no surgió en todos los pueblos, ni hoy en día surgen todos los pueblos. La gente calla, la gente guarda silencio, ¿no? La verdad. La directiva de la Asociación de Ayuda al Toxicómano, Erguete, Levántate en Gallego, celebra en Vigo su reunión semanal. Precursora del Movimiento de Madres contra la Droga, Erguete agrupa a los familiares de 3.000 jóvenes toxicómanos. Nosotros somos una familia normal, como nosotros todos los que formamos parte, trabajadora, con varios hijos y con, bueno, pues uno o dos que han caído en este problema. Tuvimos en cuenta, primero, que queríamos compartir el problema con los representantes que teníamos en el Parlamento. Pedimos una ley para tratar el tema del consumo de drogas. Pedimos la metadona. Fue romper un montón los, digamos, las normas establecidas y eso fue muy llamativo. Vecinos de Cambados volvieron a concentrarse delante del ayuntamiento para mostrar su rechazo al narcotráfico. Portaban estas escobas como símbolo de la limpieza que piden. Son tratadas como personajes, como locas, como personajes extravagantes. Ocurre lo que ocurre tantas veces que a quien dice la verdad, pues tratan de desprestigiarlo como una persona desquiciada. ¿Tengo algo para ti? No. ¿Quieres probar? No, gracias. Tú eres mi hombre, ¿compras? No, paso. Si alguien te ofrece droga, no hace falta que busques muchas excusas. Simplemente di. No. Y ahí fue donde mi conciencia, ahí fue cuando me acordé de mis amigos, ahí fue cuando me acordé de mí y ahí fue cuando dije, hombre, si mis amigos están muertos por culpa de la droga. Y lo pensé y dije, no, no, no puedo traficar con cocaína. Decidí no seguir y decidí denunciarlo en la televisión de Galicia. Nosotros descargamos tabaco, ¿no? Y ya se sabe que drogas también. Me fui a un bar donde acostumbraba ir a ver la televisión y pasar al rato me fui a verlo allí. Cuando lo estaba viendo llegó un familiar de los charlines y se puso a ver el programa conmigo. Y entonces me reconoció. Y dijo, ese que está ahí eres tú. ¿Qué tipo de drogas podemos saberlo? Pues todo el mundo lo sabe también. Cocaína y hachis. Claro, le dije yo, ¿cómo voy a ser yo si estoy aquí contigo? Me dice, ese programa es grabado y ese eres tú. Además se te conoce muy bien. Me avisan de que tengo que llevar cuatro kilos a Pontevedra. Y cuando voy en el coche por el camino, miro por el retrovisor y me doy cuenta que me sigue un coche. Entonces dije yo, nada macho, te acaban de coger ya. Acelero y el coche acelera y se pone a mi altura y sacan ya el pirulo, el azul, la luz azul, sacan las placas por la ventanilla. Y dije, ah, vale, vale, vale. Entonces sí que paro. Salieron del coche, me saludaron y me dijeron, danos la mercancía. Así directamente. O sea que en principio se ve que iba vendido, iba entregado por alguien. El que llamó a la puerta para confesar fui yo, a la puerta de la celda. Pegué unas patadas a la puerta de la celda y no sé si serían las tres o cuatro de la mañana. Y dije, mira, que os tengo que contar una cosa, coger la máquina de escribir y todo eso que vais a escribir. Veniros todos los que me estuvisteis interrogando que vais a escribir bastante. Fue por venganza, claro. Dije yo, no sé si me van a creer o no. No tengo garantías de que me vayan a creer, de que yo, por supuesto, ya estaba preparado para chuparme 10, 15, 20 años de prisión. Entonces, como no tenía garantías de ningún tipo, yo me la jugué por mi cuenta. Sin la labor de los arrepentidos en ese momento hubiese sido, no muy difícil, imposible. Y creo que en ese y en otros casos fueron definitivamente claves para la desarticulación de clanes mafiosos y de clanes del narcotráfico, sí. Con la información facilitada por los arrepentidos, el entonces juez Baltasar Garzón decidió poner en marcha en la primavera de 1990 la Operación Nécora. Policialmente se llamaba Operación Mago. Policialmente era mago porque yo era el juez que lo llevaba, el rey mago, Baltasar, ¿no? Pero luego tenía más plasticidad lo de la Nécora. Entonces, se le dio en llamar, no sé por qué, pero se le llamó Operación Nécora, ¿no? Como en las grandes partidas de ajedrez, tras el estudio y el análisis, el juez Baltasar Garzón decide con seguridad y frialdad tomar la iniciativa en la jugada. Su primer movimiento... Efectivamente arranca la Operación Nécora, que se pone en marcha desde Madrid. Creo que son 100 vehículos, si no me equivoco. Los conductores llevan un sobre lacrado, pero les dicen que a determinados kilómetros tienen que abrir ese sobre. Entonces abren ese sobre y ven que el destino es Galicia. Nos fuimos hacia Santiago de Compostela. La mayoría de los policías que estaban allí no sabían a qué iban. Se tomaron todas las medidas para que no hubiera filtraciones. Se decía que el juez, además, subían un mister, ¿no? Subimos en un avión regular de Iberia y además subimos en el mismo vuelo que uno que después resultó detenido. Que era un tal guerra de Panamá, que era un blanqueador que venía del grupo de Sito Miñanco, ¿no? Y entonces alguien me reconoció. El tipo me había reconocido por la prensa de que salía. Y entonces como que le resultó extraño. Lo que pasa es que, como fue casi inmediato, pues no le dio tiempo a avisar de que Garzón subía en él. Tenían que venir de madrugada y tenían que abordar el problema, que fue una sorpresa. Que después no fue tanta sorpresa, porque hubo alguno que se pudo escapar porque tenía un familiar que era juez, ¿eh? La operación comenzó esta madrugada simultáneamente en Madrid y Galicia, con la participación de 350 funcionarios, 100 de ellos llegados desde Madrid. Hasta el momento están detenidas 19 personas, acusadas de tráfico de drogas, depósito de armas y blanqueo de dinero procedente de esta actividad ilegal. Yo estaba en la prisión de Toledo y veo en la televisión, en el telediario, la operación Écora. Y yo no sabía que se iba a hacer la operación Écora. Entonces estaba comiendo y miro para la televisión, operación en Vía García de Arosa, tal. Dije yo, ¿qué estoy viendo? ¿Pero qué estoy viendo? ¿Pero eso qué es? ¿Eso me concierna a mí? Dicía yo, eso me concierna a mí. Eso va conmigo también. Me veo una sorpresa muy grande. Señoras y señores, muy buenas tardes. El narcotráfico gallego, las redes de distribución asentadas en esta autonomía, han recibido su más duro golpe. 18 personas han sido detenidas, entre ellas los jefes de los clanes más importantes, en el curso de una amplia operación antidroga que se ha desarrollado conjuntamente en Galicia y en Madrid. Y lo que nosotros reflexionábamos y lo que yo reflexionaba es que era necesario ir a por las estructuras y ir a por los máximos responsables. La Audiencia Nacional ha decidido trasladarse al terreno de los detenidos. Se trata de un juez muy especial, Baltasar Garzón. Tiene 34 años. Sí, la del juez Garzón fue una estrategia ganadora por una razón. Follow the money. Busca el dinero. No lo mire solo como la herencia del antiguo contrabando de tabaco. Ese sumario cambia el paso. Empieza a decir que aquí hay una empresa, una organización. La posibilidad de abarcar no ya gángsteres, sino algo organizativamente superior. Algunos de los detenidos abandonaban esta tarde la comisaría de policía de Vila García de Arousa, camino de la cárcel de Alcalá a Meco, donde se encuentran ya los restantes detenidos. El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, que ordenó la operación antinarcotráfico y la incomunicación de los detenidos, llegaba a la propia comisaría, mientras un numeroso grupo de vecinos celebraban el acontecimiento e increpaban a los detenidos. Garzón hizo lo que otros jueces no se atrevieron a hacer. ¿Lo hizo mal? No. Yo creo que no tuvo medios para poderlo hacer mejor. ¿Quién es el mejor modelo, mamá? ¡A cuenta de la cuenta de nuestros hijos, asesina! Ese dinero lo tengo yo. Lo tengo yo. ¿Dónde? A usted que le importa. ¿Dónde lo tengo yo? Lo tengo guardado. En la viga, en el colchón. Mire una cosa, conteste con mayor corrección. En prisión está también Manuel Charlingama, el patriarca del conocido Clan de los Charlines, para quien se piden 23 años de cárcel y 225 millones de multa. Condenas similares se solicitan para otros presuntos capos de segunda fila, como José Manuel Paz Carballo, José Manuel Padín Gestoso y Albino Paz. Así, son absueltos Alfredo Cordero, para el que el fiscal pedía 23 años y que ya está en la calle, Hernando Gómez Ayala, preso por su supuesta implicación en el asesinato de Manuel Baulo y Manuel Charlingama, jefe del Clan de los Charlines y considerado artífice de la reconversión del contrabando de tabaco en tráfico de hachís en los años 70 y para el que se pedían 23 años y 4 meses. La sentencia era esperada con expectación, especialmente por asociaciones de lucha contra la droga, integradas fundamentalmente por padres de toxicómanos, muchos de los cuales perdieron a sus hijos por sobredosis, o asistieron impotentes a la progresión irreversible del SIDA en sus cuerpos. ¿Pero qué coño pasa? ¡Dijas de puta! ¡Iros a hacer la comisión! Y fueron también ellos los primeros en reaccionar con indignación después de conocerse una sentencia que absorbía a varios de los presuntos capos más importantes del narcotráfico de entre los procesados en la operación NECO. ¿Por qué ese fantomima de juicio? Si ha quedado como si nada, han salido, se han reído. Yo creo que había que hacer una medalla a los jueces, es una medallita a cada uno, y a ellos ponerlos al alcalde, se aquí me hacía muy bien, o viña al alcalde, el auto de presidente, porque este es un cachondeo. Después cayó Alfredo Cordero con 500 kilos de cocaína, unos meses después conseguimos la detención de Prado Bugallo, Sito Miñanco, con 1.250 kilos de cocaína. En definitiva, entre las tres operaciones que hubo en Écora, fueron creo que unos setenta y tantos detenidos, y fueron condenados cuarenta y tantos, es decir, un 73% fue condenado. Condenado en el macroproceso en Écora, Oviña acaba de salir en libertad, tras cumplir tan solo una tercera parte de su pena. Todo lo que tiene lo ganó con la droga. La perla de Arosa antes era una perla limpia, ahora es una perla de droga, nada más. Este señor que tiene el privilegio de estar en la calle, este hombre no debía estar en la merda, pero veis metida, funda tan a boca, con sida y con todo. Yo que estuve en la cárcel y vi como vivían los señores de la operación Écora, vivían como reyes, con whisky, tabaco americano, jugando las cartas al póker. ¡Aubina, ladrón, para de Ballón! La cólera estalló el pasado martes ante el Pazo de Ballón, en Villa García de Arosa. Madres, padres y familiares de drogadictos dieron rienda suelta a su ida frente a la mansión del presunto capo gallego de la droga, Laureano Ubiña. Yo recuerdo que una de estas veces, esa imagen que tenéis en los medios, que se ve que están subiendo, que blum, 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 que no tiraron de santo milagro, me habían avisado el gobernador, me dijo, Carmen, tener cuidado que hay gente armada dentro del Pazo, y viene la Guardia Civil. En un clima de crispación insólito en la comarca de Arosa, los manifestantes llegaron a acorralar al capitán de la Guardia Civil. Creyeron que ellos venían a proteger la Guardia Civil, que venía a proteger el Pazo de Ballón contra nuestras iras. Los pobres lo que venían era a protegernos a nosotros. Bueno, pues se echaron sobre ellos, que tuvieron que salir los guardias civiles por piernas, corriendo, mira, y yo, pero que vienen a defendernos. Pero nada, no había posibilidad humana. No queremos invadir propiedades. Queremos que este Pazo, dentro de poco tiempo, podamos entrar por él, pero no forzando la puerta. Podamos entrar por él libremente, porque el Estado lo engautó, y va a ser para la curación de nuestros hijos. Por eso estamos hoy aquí. No es lo mismo la situación y todo lo que pudo haber sido en Galicia, de no haber ocurrido la operación Nécola. Y la verdad es que aquel fue el inicio, pero simultáneamente teníamos focalizados más objetivos. Ese era el de la cocaína, pero el de la heroína supuso también, en el año 89, 90, 91, la detención de los principales responsables de todas las redes turcas de la heroína. España y Portugal han capturado más de la mitad de cocaína que se ha intervenido el último año en Europa Occidental. La supresión en 1993 de las fronteras interiores puede beneficiar más el tráfico de cocaína en la Comunidad Económica Europea. Un garzón, Televisión Española, ¿puede decir qué está haciendo en Portugal? En otra ocasión, con la operación Pitón, al teléfono, cuando se estaba persiguiendo, y se consigue detener a Emilio Di Llovine, que era el jefe del clan de los Di Llovines, de la drangueta calabresa, en el sur de Portugal. Y el tiroteo yo lo estaba oyendo por teléfono. Y la Guardia Civil me decía, no se preocupe, señor juez, todo está controlado. Y yo digo, carajo, ¿cómo que está controlado? Si estoy oyendo los tiros. No, no se preocupe, pero la policía judiciaria lo tiene controlado. Es decir... Las declaraciones de portavales se completan con las que realiza otro narcotraficante también arrepentido, José Manuel Fernández Padín. Me dijeron, nos hacemos cargo de tu vida. No te preocupes por nada porque vas a tener de todo y te vamos a tener bien y vas a tener de todo. Y dije yo, ¿pero cuánto tiempo? Y me dijeron, no, no, esto es para siempre ya. Tú vente que nos manda Garzón y nos manda Ministerio de Interior. Entonces dije yo, en esas condiciones sí. Por lo tanto, hubo un contrato verbal que después no se cumplió, porque al final nos dejaron tirados a mí, a portavales y a las respectivas familias. Nos dejaron abandonados completamente. No había mecanismos. Por ejemplo, no había mecanismos para proteger a los arrepentidos. A Fernández Padín, a Ricardo Portavales, teníamos que hacer encaje de bolillo para que se les protegiera. Yo quise creer en él, él creyó en mí. Y entonces hicimos una labor juntos, que salió bien. Y donde a mí me falló Batas al Garzón fue más tarde, cuando se desentendió por completo de mí. Antiguo consumidor de todo tipo de drogas y sujeto por ello desde hace años a tratamiento psiquiátrico, según consta en el informe del fiscal, Fernández Padín trabajó para el clan de los charlines. ¿Para qué? ¿Todo esto para qué? Probablemente, sabiendo lo que sé, no lo hubiera hecho. El viajar, el estar en debate, el estar peleándose en la calle, peleándose con los políticos, que duda cabe que le resté mucho tiempo a mis otros hijos, sin duda, y a mi marido también. Entonces llega un momento en que, efectivamente, te pasaras facturas. Yo siempre, desde que ingresé en ella, fui un enamorado de mi profesión, por lo de la policía, y fui inmensamente feliz. Yo recuerdo en una ocasión un barco que cogimos en alta mar, a las 4 o 5 de la mañana, y di un salto que casi llegó al techo, en mi despacho, y después dije, pero yo soy tonto, yo solo aquí, pero bueno, era la alegría. Me pincharon teléfonos, me sometían a vigilancia, me envenenaron a mi perra, entraron dos veces en mi domicilio, bueno, pues, es una situación, sí, que se paga. Me llaman Chivato, tengo que aguantar que me llaman Chivato, pero lo llevo más o menos, pero que después los presuntos beneficiados del asunto se hayan portado peor o igual que los narcotraficantes, eso es lo que me lleva a los diablos. Chivato, Chivato, Chivato. En la comarca de Caserta, mi tierra, muy escoltado, con mucha policía. Un chavalín, al mirar la escolta, mi cara, todo, me soltó esta frase, te han hecho el traje de pino sin darte en el pecho, que significa, te han metido en el ataúd sin dispararte. Cruegan, el papel del pecho, el papel del pecho. El papel ¡Suscríbete al canal!